Hola, hola, soy Gaby. Hoy me vas a acompañar a vestirme para ir al gimnasio porque estoy en mi proceso de estas piernas super gruesas endurecerlas. Arrebatad, tanta cuenta la jipeta. Lo mío, una rubia, tiene grande las tetas. Bueno, empezamos. Empezamos el día. Empezamos el día de hoy. Me voy a colocar primero las medias para que la licra pase más suavecito y más rapidito. Recuerden que mis piernas son demasiado, pero demasiado gruesas y todo se me queda atracado allí. Más que todo y más que nada, ustedes saben que a mí me gustan las licras super oscuras. Tengo todos los colores, ¿no? Tengo varios colores, muchos colores. Aunque ya también me tengo que comprar licras de otros colores y otros modelos porque yo creo que ya están pasando como que un poquito de moda. Entonces, mi proceso comienza así, de mi día, de mi día. Siempre vistiéndome en la mañana para ir al gimnasio y prácticamente sacar acá todo lo que es mi día a día de todo lo que hago. Arrebatar de acuerdo en la chippeta. Sigo, mi proceso este de endurecer estas piernotas. Super grandototas. Seguimos con la camisita. Las camisitas de jean. Bueno, yo les digo camisa. Creo que son como que unos... unos... ¡Espartagos! Estoy por aquí cambiándome. Mi camisita. Ay, sí. Y cómo va el proceso. Observen cómo va el proceso. Ay. Estos jugos que me estoy tomando verdes de verdad que están haciendo super efecto en muchas cosas de lo que es de mi cuerpo. Siempre mi cuerpo hacía así. Observen. Siempre yo he tenido estas piernas gruesotas. Pero siempre he tenido celulitis. Entonces, ahorita estoy modificando mi cuerpo bastante. Con cuerdas, todo eso. Cuerda, saltar, trotar, gimnasio. Y estoy recuperando la forma de siempre. ¿Qué les parece? Estoy recuperando la forma de siempre. Saben porque ya también estoy en un proceso ya de una edad de 35 años. Y tengo que cuidarme super. Para cuando llegue a los 40 años, wow. Llegar espectacular. Tengo un problema con este pie. Que no les conté. Saben que me tropecé el dedito chiquitico. Me tropecé el dedito super chiquitico con el mueble. Y duré una semana con este pie hinchado. Bendito. Todavía está un poquito grueso. Estoy tomando medicamentos, pero ahí voy. Duré una semana sin ir al gimnasio. No podía colocarme nada de zapatos. Me dolía demasiado. Bueno. Seguimos. Esta lube es un dedo. Y estos son mi día a día. Se los comparto a ustedes para motivarme más. Para motivarme mucho más. Es como el proceso que estoy haciendo aquí en mi canal. Hasta yo misma me quedo sorprendente. Y ahora, como quedé espectacular. ¿Qué les parece? Wow. Este proceso me está encantando demasiado. Pero así, en el gimnasio, yo no entreno. De esta manera o de esta forma, como me ven vestida, yo no entreno así. Yo entreno con una camisa bien larga. Un polo largo. Bien largo. Bien, pero bien súper largo. No me gusta que me estén viendo en el gimnasio. Solamente me gusta que me vean en videos. No me gusta que me estén observando ni viendo. Para llamar la atención. Para no desconcentrar a la gente. Para no desconcentrarlo. Entonces así entreno. Bueno. Estos son mis día a día. Comencé con mi día a día nuevamente. El cabello me lo amarro. De esta forma. Para no sudarlo. Y así comienzo. Mi peino más bonito. Los quiero mucho. Pórtense bien. Ya me voy para mi gimnasio. Pueden suscribirse. Denle a la campanita para que te meten mis en vivos, mis videos y todo. Los quiero. Soy Gaby. Rebata grande cuenta la chupeta. Lumina, rivea. Tere grande las tetas.